El PSUV acompaña al pueblo venezolano este domingo 29 a una contundente manifestación en defensa de nuestra soberanía e independencia. Nos concentraremos a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Katia en Caracas para marchar por la Avenida Sucre hasta la Plaza Oleari y así rechazar las agresiones imperiales contra nuestra patria, porque Venezuela se respeta. Partido Socialista Unido de Venezuela, 200 años, el pueblo en movimiento. ¡Venceremos!